Hola, mi nombre es Alejandra Elieta Ardiles, mi emprendimiento es de cosmética natural y orgánica, su nombre es Nyutabankai, de origen diaguita, como mi apellido, que significa mucho corazón. Acá podemos ver jabones terapéuticos que sirven para diferentes patologías en la piel, como lo es la psoriasis, espinillas, manchas, deshidratación, hay jabones que hidratan, que humectan, que nutren. Acá tenemos una línea capilar que es para cabellos sensibles, secos, dañados, botos capilar, ácido hialurónico, labiales, tenemos sales hidratantes, todo esto a base de manteca, aceite, todo natural y orgánico. Bueno, primero que todo tengo el taller en mi casa, un taller es un sitio aislado, donde obviamente primero que me impregno de la necesidad del cliente, yo cuento con una peluquería también, entonces de ahí nace esto de la necesidad de querer algo natural, que es lo que viene. Entonces a veces la gente me dice, necesito algo para el cabello que está seco, mi hija lo tiene claro, y yo empiezo a averiguar sobre las hierbas que le sirven, que en el caso de las niñas rubias, los niños, es la manzanilla, el quillay, y en base a esos principios activos de las plantas, elaboro un champú, ejemplo, así se trabaja. Este talco tiene ejemplos antibióticos, que son aceites esenciales, que son antibacterianos, no se trabaja con nada químico, solo compro los envases obviamente, pero todo el contenido en sí es elaboración propia, no trabajo con base, trabajo con materia prima desde cero. Bueno, mi origen ha sido la motivación, ha sido sacar adelante una pyme que tenga contenido cultural, porque no es solo la marca, sino que es traspasar un poco de cultura, de decirte, mira, a mi antepasado hacían esto, las mujeres quizás en esa época hacían patos de losa, pero yo lo puedo traspasar con trabajo duro, con estudiar las plantas, las hierbas, eso ha sido para mí, y hasta el puro nombre, a veces uno dice el nombre, pero el nombre para mí tiene un significado, mucho corazón, porque de verdad que para trabajar en esto hay que tenerlo, hay que tener las ganas, y a la gente le puedo explicar, hay gente que me pasó recién que no sabe, no sabe que existimos los Dieguitas, yo sé que están bien extintos, pero sí, sí estamos. A mí me encuentran con un WhatsApp, obviamente, que está acá, que lo podemos dejar en información, en Instagram como janita-pelu, porque como les dije, estoy ligada a la peluquería también, y tengo las dos cosas, Facebook también, Janita-pelu, los valores van de los mil pesos para arriba, súper accesible, ¿ya? Y ahí tengo un catálogo manual y virtual también, si se meten a mis páginas va a estar un catálogo donde se encuentra para lo que es, qué es, y el valor. También hay asesoría, porque a veces la gente no sabe para qué le sirve este jabón de carbón, y yo le digo, ah, es para el adolescente que tiene espinillita, barro, y ahí lo adquieren, entonces también es una leve asesoría. Gracias. 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 Gracias.